muy buenas a todos genios como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo star citizen live donde bueno han hablado de todo verdaderamente de todo rol médico el salvage mochilas ropa armas añadidos para armas bueno de todo no me quiero anticipar y como siempre quiero invitarlos a que veamos este vídeo juntos que les parece vamos dale bueno en el star citizen live comienzan hablándonos de las diferentes vestimentas que hay en el juego más precisamente de su funcionalidad y adaptabilidad en general de momento podría decirse que hay una estandarización de todas las prendas pero prevén incorporar más funcionalidades y aspectos en un futuro que permitan nuevas interacciones al preguntar sobre los holsters y armas nos dicen que es difícil la implementación de esto ya que a día de hoy hay muchos tipos de ropa en el juego y tener que lograr una adaptación y funcionalidad entre por ejemplo cartucheras y armas a todo tipo de prenda es algo muy difícil ya que llevaría demasiado tiempo en lugar de ser meticulosos en este punto se busca aplicar soluciones más sencillas rápidas y prácticas lo mismo sucede con las mochilas por ejemplo donde si un jugador quisiera llevarlas fuera de la armadura o sea sobre la camiseta bueno se complicaría otra cosa que se ha estado evaluando es el poder llevar objetos en las prendas pero bueno también es otro reto a superar por la gran diversidad que hay de estas en cuanto a las armas fps bueno hace tiempo que no sale ninguna nueva como ya sabemos entienden que hay varias ya dentro del juego y quizás sólo haría falta añadir alguna que otra más una vez hecho esto ya sería cuestión de ponerse a trabajar en modelos específicos porque ya se tendría el arma base construida entonces actualmente bueno nos dicen que no hay un trabajo amplio para adicionar nuevas armas sino que lo que ingrese a partir de ahora quizás sean armas más especializadas basadas en otras que bueno ya han sido creadas quieren agregar más componentes para las armas tales como miras supresores trípodes que añadan más precisión a los disparos bueno todo tipo de añadido para estas armas continúan trabajando con la ballesta aún requiere por ejemplo de trabajo por parte del equipo encargado de las físicas de juego pronto podríamos verla in game también están trabajando en mejorar el sistema de miras en tanto que las armas no letales de momento deberán esperar en el universo persistente están trabajando en una versión de esta para escuadrón 42 recién llegaría al multijugador con la próxima interacción del rol de caza recompensas referente a los carros si esos carritos que tenemos dentro del universo persistente y que andas empujando seguramente por ahí bueno han hecho su incursión como sabemos hace poco hay planes para mejorar la funcionalidad de estos e incluso añadir otras versiones de momento no es una prioridad así que habrá que esperar por este asunto hablaron de los paracaídas también y comentan que al haber más actividad en cuanto al doc país se refiere dentro de sitios atmosféricos esta funcionalidad es importante que esté para darle la oportunidad al jugador de poder salir de la nave con vida es algo que tienen pensado implementar en un futuro también hablaron del sistema de radar fps este sistema será muy parecido al que utilizan las naves y los vehículos aquí habrá una detección basada en el sonido la idea es que además el jugador pueda escanear a sus oponentes para saber que tienen la mochila bolsillos el estado de la salud de dicho oponente a distancia y otros aspectos irán develando en un futuro con la implementación de este sistema habrá un cambio importante en el modo de juego fps todos los datos el sensor vaya captando los iremos visualizando en el casco pero en el caso que no estemos utilizando uno bueno podremos equipar un visor especial que nos va a dar acceso a dicho sistema este sistema también servirá para escanear de superficie cuando vayamos a pie y encontrar cualquier tipo de ítem respecto a la higiene y los baños que tienen las naves comentan que todos ellos serán utilizables pero de momento no hay ninguna idea de juego que asocia a los mismos que el personaje propio mantenga una higiene adecuada es algo que se buscará porque esto podría afectar la relación con alguno que otro dador de misiones o npcs para bien no se está buscando que esto se vea en general como una obligación digamos porque no quieren transformar star citizen en los sims u otro juego similar por ejemplo si el jugador estuviera en un estado poco presentable perdería acceso a ciertos sitios donde habría normas estrictas de higiene y presencialidad una mala higiene también impediría que el jugador pueda ir a ciertas tiendas y ser atendido por el dueño de las mismas esta dejadez falta de higiene y otros aspectos relacionados con esto serán visibles en la ropa que el jugador lleve la cual se mostrará sucia rota o gastada entre otros detalles que harán saber a los npcs u otros jugadores también el estado de dicho jugador y cómo eso afectará su vida diaria ahora algo diferente será con el tema de las necesidades básicas donde no quieren hacer de esto algo obligatorio y pretender que el jugador tenga que estar dependiendo de hacer una de estas dos necesidades de manera permanente afectando obviamente el día a día y la jugabilidad actualmente llevar a otro jugador caído en star citizen tiene una primera implementación básica donde lo arrastramos de un punto a otro como ya sabemos pero esto en un futuro bueno va a cambiar porque se van a agregar otros métodos como el poder cargarlos en la espalda por ejemplo para de esta manera sacarlos más rápido de una batalla o de situaciones similares están investigando más acerca de cómo llevar adelante esto y será otra característica que veremos en un futuro no sólo durante situaciones de batallas sino también en otras existirá la posibilidad de dominar por completo al jugador o npc rival pudiendo atarlo de pies y manos o bueno por ejemplo ponerle esposas es una idea que chris robert nos dicen ha mencionado varias veces y definitivamente lo van a llevar a cabo también en un futuro cuando solemos morir en esta citizen se suelen perder todas las pertenencias como sabemos como así también la configuración que se tiene seteada en cuanto al traje armas añadidos de esta y todas esas cositas una de las ideas que quieren implementar es que el jugador tenga la posibilidad de guardar configuraciones preseteadas de trajes armaduras y armas entonces de esta manera al morir sólo bastará con ir al casillero de tu nave y tener allí la configuración guardada ahorrándote esos 10 minutos que antes perdías en volver a presentear todo nuevamente la primera interacción de estos preseteos será de forma virtual lógicamente pero luego será posible interactuar con los lugares destinados para ello en la nave no está cercano en el desarrollo aún está muy lejos nos dicen esta característica pero la idea es esa básicamente también relacionado con la vestimenta hablaron del casco y su funcionalidad al momento de que el jugador se alimente claro que con el nuevo sistema de atc donde no es necesario pasar por el móvil las para pedir aterrizaje bueno ahora se aprecia un poco más en la sencillez por sobre otros aspectos y bueno esto también se aplica a cuando el personaje se quiera alimentar y tenga el casco puesto nos dicen que bueno están evaluando algunas alternativas para que el personaje no tenga que sacarse dicho casco pero bueno sería posible al fin y al cabo alimentarse beber todo eso sin darse dicho casco en un futuro podremos sacarnos el casco sin tener que abrir el inventario y mantenerlo en la mano o adherido de forma magnética a la armadura que llevemos de turno el sistema de vuelo neva es otra característica que recibirá un rigor completo y pronto estará en el universo persistente nos dicen que el mismo está recibiendo muchos cambios el más importante de ellos impactará de lleno sobre el consumo de combustible que es utilizado para impulsar el traje a partir de este rework el jugador deberá repensar muy bien los movimientos porque cada uno de ellos implicará un consumo determinado ya no será lo mismo ir caminando al punto a llegar volando neva a dicho punto este rework va de la mano con el push and pull en su primera versión utilizando podría decirse un modo desacoplado si así lo asimilamos con las naves respecto al rol médico nos dicen que bueno no están conformes del todo con este sistema con cómo se está implementando porque lógicamente no está en su versión completa y requiere aún de mucho trabajo por delante quieren que este rol tenga un bucle de juego bastante amplio que vaya de la mano con la muerte del astronauta ese famoso artículo escrito muchos años atrás por chris robert algunos pequeños cambios están llegando en el parche 3.17 para refinar más en dicho rol actualmente el asistir a un jugador es totalmente opcional y gratuito pero en un futuro el ser asistido tendrá un coste determinado cada tratamiento tendrá un costo determinado como así también el uso de las camas en las mismas podrían utilizarse futuros consumibles médicos que bueno de no poseerlos el jugador quedará a la buena de dios digamos todavía carece de muchas características y aspectos el rol médico y por ejemplo no se está teniendo en cuenta el coste de la asistencia con el tiempo será posible que un jugador le cobre a otro por el tratamiento en una nave médica y las camas podrían utilizar diversos consumibles para lograr una atención mucho más rápida y efectiva en cuanto a las armaduras comentan que de a poco están intentando especializar cada una de ellas estas armaduras podrían alcanzar diversos roles y tener espacios para almacenar varios consumibles los desarrolladores quieren ofrecer muchas opciones de armaduras para cubrir diferentes roles no quieren que una armadura sea lo mismo para el rol de combate y también por ejemplo para el rol médico algunas armaduras tendrán ranuras para consumibles como te dije antes lo cual sería ideal por ejemplo para alguien que vaya a efectuar reparaciones o quizás otra armadura no tenga estos espacios pero bueno será mucho más efectiva en el momento de sufrir algún ataque armado todo esto es teoría nos dicen pero bueno quieren ponerlo en práctica más adelante en el desarrollo en lo que refiere al salvage nos explican que en la primera versión del mismo bueno un jugador podría reparar su nave solamente contando con una multitool por ejemplo si en un combate nos dañan la nave y derribamos a nuestro enemigo podríamos ir hasta esa nave derribada y una vez allí con el rayo de la multitool succionar material de esa nave derribada para luego colocarlo en nuestra nave reparando así el casco de la misma si yo sé que pensás que luego de tantos años esto es más sencillo que cumpleaños de un náufrago pienso lo mismo están trabajando para buscar el tiempo ideal en que estas naves derribadas permanezcan visibles dando así la oportunidad al jugador de poder extraer todo ese material necesario para reparar su nave o bueno porque no también alguna otra por último referente a los inventarios nos comentan que no están contentos de cómo se ven y cómo están funcionando actualmente aún se está en el medio de una transición entre el viejo y nuevo sistema quieren avanzar en esto para fisicalizar todo y que los inventarios de las naves dejen de verse como algo mágico que todo lo puede guardar la refactorización de la carga es algo que forma parte de todo este sistema además quieren añadir compartimientos externos en todas las naves y vehículos aún falta mucho trabajo sobre los inventarios pero cuando esto se encuentre avanzado el jugador va a obtener una gran experiencia al interactuar con ellos pudiendo ordenar ítems moverlos de forma práctica y rápida simplificando lo que hoy en día bueno es una experiencia quizás no tan agradable como se pretende bueno ya saben hasta acá el vídeo del día de hoy y si todo tiene un fin todo tiene un final como siempre les digo espero que les haya gustado que les haya servido y sobre todo informado que es lo que se busca siempre con esta serie de vídeos ya saben que de ser así si pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también pueden compartirlo por qué no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale qué esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud y ya saben comandantes tripulación salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós adiós